buenas tardes bienvenidos y bienvenidas muchas gracias por acompañarnos un día más acá desde tips pavas soy Eddie Villalta y el día de hoy les traigo una receta del lomo fingido estilo navideño es un lomo fingido con carne molida este va a tener un relleno de jamón queso papa zanahoria huevo duro una receta muy clásica muy este nuestra de costa rica pero en esta versión le vamos a agregar la cocción con hojas de plátano ahora que estamos en navidad y que existe bueno por todo lado vemos las hojas de plátano o tal vez nos sobran de los tamales o queremos cambiar un poco el menú de fin de año esta es una muy buena opción que les traigo el día de hoy para que puedan hacer una cena diferente siempre con el sabor navideño de la hoja de plátano que nos caracteriza a todos en navidad creo y este con unos ingredientes muy básicos muy sencillos y con una forma de prepararlo un poco diferente vamos a acompañarlo con unas papas al romero con mantequilla y ajo y este unos tomates cherry salteados esa va a ser nuestra guarnición y vamos a preparar este o ya tengo lista más bien una salsa de tomate casé que es una salsa de tomate con tomate pelado rallado y tomate de lata orégano cebolla ajo aceite de oliva reducimos un poquito de vino blanco puede ser y después dejamos que se espese por sí sola por reducción y esa va a ser la salsa de nuestro ratillo de hoy vamos a iniciar y les voy a mostrar los ingredientes primeramente ok vamos a utilizar tres tipos diferentes de este bueno dos tipos más bien de carne voy a utilizar carne molida de res voy a utilizar carne molida de cerdo y voy a utilizar chorizo también el chorizo nos va a aportar grasa la también la carne molida de cerdo tiene un porcentaje de graso alto entonces nos va a dar mucha jugosidad nos va a dar un buen sabor además y después lo vamos a sazonar con sal pimienta sazón completo orégano pizzer o orégano de hoja pequeña ajo molido y condimento mixto cajón estos son los ingredientes secos que vamos a incorporar a la carne y además de un huevo que nos sirve para amarrar la mezcla adicional a eso vamos a agregar pan tostado o pan molido este a mí me gusta mucho utilizar este tipo de tostada porque tiene mantequilla entonces aporta un sabor mejor que el pan rallado que muchas veces es muy seco e insípido entonces muchas veces nos sobra pan en la casa tenemos pan ahí guardado para un budín o algo así ese mismo pan lo ponen en el tostador en el hornito tostador un poco lo dejan que se seque bastante y después en una bolsa nada más lo vamos a triturar de esta manera y tenemos un pan molido fresco pero con un valor agregado que tenemos mantequilla tenemos margarina o si tuviera pan de ajo mucho mejor vean qué fácil como se vuelve completamente pan molido y si quedan trocitos no importa el pan molido nos va a ayudar a diferencia de algunas recetas que se utilizan masa de maíz este para darle la textura a la carne en este caso vamos a utilizar el pan molido que nos va a brindar ese mismo propósito y además nos va a extraer la humedad que se vaya generando por la cocción y la va a retener en el arrollado o en el lomo fingido de acuerdo entonces tenemos las proteínas o las carnes ingredientes secos pan molido huevo este un huevo entero después tenemos jamón jamón en lonjas estoy utilizando un mozzarella y este un queso queso mozzarella pero y un jamón prensado o cualquier tipo de jamón mortadela es indiferente adicional a eso le vamos a poner un poco de vegetal que va a ser zanahoria que la corte en mandolina y la precocine para que estuviera suave este es el punto que necesitamos para que no se nos quiebre la zanahoria en el momento que lo vamos a envolver el arrollado o el lomo y también unas lonjas delgadas de papa que igualmente blanqueen nada más en un poco de agua con sal son ingredientes muy básicos muy sencillos podemos conseguirlos en cualquier supermercado o en cualquier lugar y nos van a ayudar para dar una connotación diferente a nuestra cena navideña ok vamos a iniciar primeramente vamos a hacer la carne voy a ponerme guantes para poder mezclar bien la mezcla de la carne es muy sencilla es como hacer una una mezcla cuando preparamos tortas de carne en la casa o arrollados también nada más unos arrollados muy ricos con carne molida así preparada y le pones zanahoria papa huevo creo que es una receta muy nuestra muy tradicional de costa rica y que es también con mucho sabor verdad y mucha tradición ok tenemos las carnes le voy a incorporar el huevo nada más cascado este huevo es grande por eso solo le agregué una unidad si fueran huevos pequeños les podemos agregar dos unidades ahora lo que voy a agregar es el sazón vamos a agregar este una media una cucharada perdón una cucharadita de cinco gramos de sal dos cucharaditas de sazonador completo una de pimienta media de orégano dos de ajo molido puede ser este triturado en escamas también y dos de condimento cajón esos van a ser los ingredientes secos con el huevo que ya lo incorporé y ahora lo que voy a agregar es el pan molido y vamos a amasar o vamos a darle la textura correcta a nuestra masa lo vamos combinando lo mejor es hacerlo con guantes o con la mano es lo mejor para que se integren todas las carnes perdón se me olvidó le retiramos la funda al chorizo muy importante el chorizo ya viene con sazonador viene con mucho sabor entonces siempre es bueno agregarle una parte de chorizo además por la grasa también que tiene el chorizo que nos va a ayudar a mantener húmedo el lomo fingido al cocinar ok entonces mezclamos bien le agregué dos chorizos acá después vamos a postear la receta ya con las cantidades más o menos como para unas 10 personas un rollo para 10 personas vean como la masa rápidamente va tomando una buena textura con solamente un huevo que le agregué el pan que nos ayuda a amarrar y listo ya tenemos nuestra carne preparada lista lo mejor es que si está a temperatura ambiente la carne no la tiene muy bien refrigerada hay que dejarla reposar por lo menos una hora para que puedan darle una maniabilidad más fácil una textura más sencilla para poderla moldear porque acuérdense que la vamos a hacer en forma de un cilindro entonces ahora lo que voy a hacer es primeramente voy a hacer el tubo del relleno voy a hacer acá una hoja de estas el relleno lo voy a hacer por aparte o el jamón con el queso más bien que es lo que va en el centro del rollo lo vamos a hacer de esta manera vamos a poner las lonjas de jamón a lo largo unas 4 lonjitas vamos a poner queso extendido uno sobre otro así de esta manera y ahora lo que vamos a agregar es el huevo que va a ir en mitades en el centro los pegamos bien para que ojalá todas las lebanadas lleven huevo los cortamos acá un último listo ahora con la ayuda de la hoja lo que vamos a hacer es ponerlo acá con el huevo y lo vamos a envolver con el queso este va a ser el relleno que vamos a colocar dentro del lomo lo vamos a dejar por un momento así nada más mientras extendemos la carne ok para la carne vamos a utilizar hoja de plátano como les comenté hoja de plátano que vamos a asuazar un poco la vamos a asuazar la vamos a pasar un poco por el por el fuego directo para que ese aroma característico de la hoja salga se desprenda y además nos da este brillo que es con el cual vemos el punto ya cuando ella tiene brillo en la cara como lo vemos acá es suficiente no necesitamos secarla mucho nada más sacar el aroma de la hoja y inmediatamente la retiramos voy a asuazar otra más el olor a tamar a navidad es delicioso trae muchos recuerdos este proceso ok listo tenemos ya las hojas asuazadas hice dos por por aquello que me haga falta después un poco más vamos a poner otra acá así de esta manera y cortamos el excedente ok ahora con ayuda de papel encerado con ayuda del papel encerado y un poco de aceite vamos a extender la carne no la coloco directamente en la hoja porque primero quiero envolver bien el rollo y ya después compactarlo y ya envolverlo en la hoja de plátano y lo vamos a amarrar también lo vamos a albardar con pavilo que siempre también tenemos pavilo para estas temporadas o estas épocas y listo ok vamos a empezar con el rollo vamos a tomar la carne y la vamos a volcar directamente acá y le vamos a dar forma de rectángulo la vamos a extender bien esta va a ser nuestro lomo verdad o nuestra carne solamente que formada con molida carne de cerdo chorizo el papel me ayuda a que se extienda bien la carne y que no se vaya a quedar pegada en la hoja la hoja también ahora le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva para que nos ayude con el dorado lo vamos a cocinar al horno pero igualmente se puede cocinar en una parrilla con una bandeja con agua abajo o en un horno combinado como lo voy a hacer el día de hoy con un 60% de humedad dentro de la cámara para que la hoja se mantenga húmeda y nos siga emanando el olor característico de la hoja de plátano ok tenemos acá ya el rectángulo bien formado y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo con las láminas de papa la papa igual hay que cocinarla a muy buen punto para que sea flexible y no se nos vaya a desquebrajar a la hora que la vamos a envolver o vamos a envolver el rollo entonces forma seguida de abanico vamos colocando una sobre otra a lo largo de la carne son dos o tres minutos solamente en agua no más de eso porque ya si se nos despedaza la papa perdemos la forma vean que tampoco la pelé la dejé era una papa roja y le dejé el borde de la papa o la cáscara más bien el borde de la cáscara para que se vea cuando ya lo cortemos el rollo también tengamos la textura de la cáscara que es muy rica ok tenemos ya ahí la papa perdón vamos con las láminas de zanahoria hacia lo largo la idea es cubrir por completo la papa que acabamos de colocar le pueden poner zucchini también si quisieran pueden poner el vegetal que deseen yo creo que esto es muy flexible en cuanto a eso hay personas que lo lo hacen de diversas maneras el humo fingido está el matambres también que lleva vegetales lleva huevo pero eso ya es con carne de cerdo con carne de res creo más bien ok ya tenemos toda la superficie de la papa cubierta con la zanahoria vamos a tapar estos huequitos que quedaron por acá con unos trocitos para que quede todo parejo y listo ok ahora lo que vamos a hacer es colocar el rollo del jamón que teníamos ya listo envuelto acá en la hoja voy a correrlo acá mucho cuidado que no le salga el huevo no pasa nada si se sale igual lo podemos acá nuevamente colocar la idea es colocarlo en el puro borde del rectángulo para después irlo envolviendo y que nos quede en el centro de esta parte del jamón con el queso entonces la carne en rectángulo papa zanahoria y ahora lo que hacemos es arrollarlo o envolverlo más bien y lo vamos presionando un poco para que se vaya tallando y no nos quede con burbujas adentro entonces nada más lo vamos envolviendo con la ayuda del papel y lo vamos girando suavemente y tallamos giramos otra vez seguimos tallando y al llegar al borde del otro extremo lo que vamos a hacer es terminar de tallarlo acá hacemos el huevo siempre va a pasar eso no hay problema y les voy a enseñar este tip también que es muy bueno que es de cerrar los bordes con la misma carne o el mismo excedente que tenemos del rollo vamos a ir cerrando los bordes de la carne para que para que no se nos salga el jugo si no cerramos esos bordes los dejamos abiertos todo el jugo se nos va a salir y no queremos eso queremos que todos los líquidos o todo el jugo que tenemos dentro del rollo se quede adentro después con la ayuda del papel vamos a terminar de compactar vamos a sacar el aire que tengamos en el rollo nada más presionándolo ligeramente no tenemos que presionarlo mucho porque si no vamos a deformarlo por completo lo hacemos como un confite y ahora lo que voy a hacer es aceitar las hojas dígame nos pregunta Silcerrano cómo se hace la zanahoria en esas tiritas sesgadas ya les voy a mostrar con qué fue que lo hice muy buena pregunta se hace con una mandolina pero si no tiene mandolina tenemos acá diferentes accesorios que les vamos a mostrar al final con los cuales pueden hacer esos slice delgados o rodajas delgadas pero si yo los hice con una mandolina grande una mandolina industrial de acero inoxidable pero igual pueden utilizar hasta un rallador de esos de repollo las mandolinas para cortar el repollo como para los tacos se puede utilizar como esas pero ya les voy a mostrar ahorita al finalizar unas mandolinas que nos llegaron buenísimas y un montón de diferentes accesorios para nuestras cocinas en nuestras casas en nuestros restaurantes ok el lomo directamente en la hoja de tamal la hoja de plátano y ahora lo que vamos a hacer es envolverlo con las hojas igualmente vamos a tallarlo un poco para que se nos comprima y vamos a llegar acá al final cuando lleguemos acá al final vamos a ver cuánto tenemos acá de recorte de hoja lo vamos a envolver como tipo regalo y lo vamos a hacer hacia el frente ambos costados vamos a hacer lo mismo los envolvemos hacia acá y ahorita con el pabilo van a ver cómo los voy a amarrar primeramente lo voy a dejar así para ya amarrarlo ok el pabilo lo pueden encontrar en cualquier lado la verdad nosotros tenemos acá este que es de muy buena calidad ok vamos a cortar un poquito porque tiene mucho un poquito la hoja envolvemos acá vuelta y vuelta y nos lo traemos hacia el frente más bien acá aquí hacia el frente y ahora vamos a amarrar con el pabilo para que nos quede fijo ya no se nos abra esto nos va a ayudar a que el líquido no se salga a que el queso que muchas veces queda en las puntas no se nos salga del rollo y ya después lo que vamos a hacer es un albardado básico un albardado corriente para carnes con el cual vamos a fijar la hoja de tamal para que no se nos abra con el proceso de cocción entonces ya que lo tenemos acá yo lo que hago es amarrar un primer lado vamos a soltar este que se me hizo acá y ahora lo que vamos a hacer es pasar el hilo por debajo y dejamos un gancho para que el otro hilo que acabamos de traer lo vamos a pasar por debajo y pasamos todo el pavilo nos lo traemos hacia el frente con mucho cuidado para no romper la hoja y lo tallamos del largo que deseemos hacer las continuaciones de los amarres otra vez por abajo más o menos estoy dejando unos 6 centímetros entre cada uno hacia el frente atrás y tallo con el otro nuevamente tallo tallo continuamente nada más es muy sencillo este proceso es pura práctica la verdad aquí ya estamos llegando casi que al final vamos a hacer uno acá y otro para allá para finalizar hay que tener cuidado de siempre socar el último nudo y ahora así vamos a pasar nuevamente por acá le damos la vuelta y el último ya para llevar al horno acuérdense que lo voy a cocinar en el horno de el horno combi con vapor si ustedes no tienen horno combi lo único que hacemos es una bandeja perforada ponemos agua en la parte baja del chafing y montamos sobre la rejilla de acuerdo y aquí tenemos ya el rollo albardado en las hojas listo para ir al horno yo ahora les voy a comentar algo nos pregunta virginia rodríguez que cual carne utilizó utilicé carne molida de res utilicé carne molida de cerdo y utilicé también dos chorizos dos chorizos este criollo que le decimos acá en costa rica chorizo básico ok vamos a llevarlo al horno como les dije yo lo voy a cocinar en horno combinado entonces no necesito colocar agua en la bandeja aquí tengo este otro que cociné para tenerlo ya listo vamos a cambiarlo vamos a pasar acá y esta fue la bandeja que utilicé nada más una bandeja como esta lo colocan de esta manera y le agregan agua en la base del en la base de la bandeja por acá para que se cocine correctamente con vapor y la hoja no se nos vaya a resecar yo voy a utilizar este horno Baker Lux de Unux con el cual vamos a cocinar lo tenía precalentado en 170 grados vamos a cocinar por alrededor de 15 minutos si no tienen termómetro de sonda y si tienen termómetro de sonda como el que les mostré la última vez en el video de la pierna de cerdo que lo pueden adquirir acá en Tips o en cualquiera de nuestras tiendas vamos a definir el punto de cocción en 58 grados 58 grados punto de cocción yo lo seteo con mi teléfono lo voy a setear acá con mi teléfono les voy a mostrar la aplicación que les mostré el otro día el Hyper Barbecue y aquí yo voy a definir como ven ahorita me indica que estamos en 19 grados el punto interno de la carne que acabo de agregar pero aquí ya lo tengo guardado a 68 grados y perdón a 58 grados acá ok y empieza el proceso de cocción ya tengo la temperatura destinada la temperatura de núcleo en el momento que el horno llegue la sonda o la sonda más bien llegue en el centro de la carne a 58 grados el equipo o la sonda me va a avisar y en el celular también va a salir un audible para poder retirar la carne y que no se nos vaya a pasar de cocción ok los acompañamientos nos hace la consulta Rita Barca que con qué adobó la carne los condimentos que utilicé fueron condimentos secos ahí les vamos a postear en la receta utilicé cajón utilicé ajo molido utilicé orégano sal pimienta ajo molido y sazón completo condimentos secos para darle un poco de sabor a la carne acuérdense que utilicé chorizo que el chorizo también tiene ya sabor verdad o tiene ya impregnado sabor y después lo que agregamos fue un huevo y el pan molido para darle la textura a la masa correcta ok ahora lo que vamos a hacer es la guarnición para la guarnición voy a utilizar papas semilla voy a utilizar papas semilla bastante romero aceite de oliva primero para la papa para que no se vaya a quemar la mantequilla siempre cuando vayan a cocinar con mantequilla primeramente utilicen aceite ya sea aceite normal aceite de oliva cualquier aceite que quieran utilizar preferiblemente de oliva porque si vamos a utilizar mantequilla no queremos tener un sabor del aceite de soya en el aceite o en la mantequilla entonces colocamos más o menos esta es la cantidad más o menos un par de bolsas de aceite y unas dos cucharadas de mantequilla dejo que caliente bastante véanse por este lado Pablo tengo bastantes ajos vamos a agregarle todos estos ajos y el romero vamos a dejar que el romero suelte el aroma suelte los aceites se cristalice fuego bastante alto los ajos nada más los presioné los maje un poco y aquí igualmente los puedo presionar un poco más para que suelten el sabor vamos a hacerle al ajillo muchas veces la gente lo que hace es poner el ajo molido ya pero el ajo molido se quema siempre entonces les recomiendo esta forma de prepararlo que es muy práctica más sencilla las papas les aseguro que les van a quedar con un sabor bastante bastante fuerte al ajo sin necesidad de tener que incorporárselo en trozos pequeños hay personas también en las cenas navideñas que tal vez no comen ajo si está impregnado así directamente entonces también lo retiramos para la persona que no coma ajo y listo nos quedan unas papas al ajillo pero sin los trozos de ajo que tal vez como les comento no a todas las personas les gusta verdad ok un poco de sal pimienta ya la papa estaba semi cocida es importante eso también mencionárselo la papa yo la blanqueé en agua igual que la zanahoria y la papa ahora esta está casi que a un 80% de la cocción porque lo que le vamos a dar acá solamente es un 20% más para que se impregne bien el sabor a ajo el sabor a la mantequilla y al romero y aquí se ve donde ya va dorando un poquito las papas ya van tomando otro color y lo que voy a hacer ahorita es retirarlas con ese dorado las pueden dejar más doradas pero la verdad que ya con ese dorado tiene un color bastante bueno y están bien impregnadas del sabor vamos a tumbarlas acá y con esta misma grasa que tenemos aquí vamos a retirar el ajo el romero vamos a poner en la misma sartén hasta con un poco de la misma mantequilla que teníamos ahí y vamos a saltear los tomates para que igualmente tengan sabor vamos a saltear con la misma base de la papa y vamos a agregar un poquito de brandy también vamos a flambear con un poquito de brandy para que se aromaticen vuelta y vuelta nada más y los vamos a retirar no queremos que se cocinen mucho retiramos el tomillo y así de sencillo así de fácil un tomatito para refrescar un poco el paladar ahora con el con el el lomo fingido listo vamos a este lado vamos a hacer el montaje chep tenemos dos consultas por acá dígame una de Gabriela López que nos consulta que con qué puede sustituir el brandy que no sea licor con qué puede sustituir el brandy que no sea licor podría sustituirlo con vinagre balsámico a mí me gusta el tomate con vinagre balsámico si no quiere agregarle nada de de licor o alcohol el vinagre balsámico cuando salteamos con ajo con cebolla con hierbas frescas un poco rápidamente a temperatura alta el vinagre balsámico llega a aportar un contraste ahí de acidez es muy interesante con el dulce también que lo caracteriza verdad de la uva donde se sale donde sale o igualmente un poquito de fondo también podrían utilizar un poco de fondo de pollo fondo de res este es el resultado yo este lo hice antes verdad para poder tener ya uno listo y no tener que esperar el que se está cocinando ahorita en proceso y esta fue este fue el resultado de la cocción envuelta en hoja cabe resaltar también que este después de que ya llegó al punto de cocción con la sonda yo le retiré la hoja y lo dejé destapado para que me tome este color muchas veces a los niños más que todo no les gusta la carne si no está dorado si no está sellado o algunas personas mayores igual entonces para que tenga un poquito más de sellado con una brocha un poquito de mantequilla y temperatura alta o broil en el horno nada más un par de minutos que tome color porque ya el punto de cocción está está efectuado está al punto verdad ok entonces retiramos la otra consulta que nos hacía Beatriz Castro es que qué tipo de tomate usó el tipo de tomate es tomate cherry mixto tiene tomate verde tiene tomate rojo tiene tomate iron también y este ajo ajo como se llama ajo entero presionado nada más son tomates cherry que venden combinados ya con varios colores que me gusta mucho utilizarlos la verdad y la papa es una papa mini papa sencilla baratita y además que tiene mucho sabor a mi me gusta mucho la papa porque siento que la papa mini tiene más sabor que la papa grande ok vamos a cortar al medio y vean el resultado de nuestro rollo tiene muy buena pinta está bien compacto también eso es algo importante que no se nos vaya a estar este desarmando cuando lo cortamos vean que todavía está tibio cuando se corta frío es mucho mejor pero igualmente así tibio lo veo muy bien la textura que logré alcanzar vamos a cortarlo en unas lonjas así o en una lonja tal vez un poquito más pequeña para poner dos porciones también eso queda cuestión de cada quien o igualmente lo podemos cortar todo en una bandeja grande y le ponemos una base de salsa se va a quedar muy bonito el día de hoy voy a hacer un montaje en un plato ya directamente para que igualmente se hagan una idea de cómo pueden servirlo ya en sus cenas si no quieren hacerlo entero verdad y servirlo por persona igualmente se puede trabajar así perfectamente cortarlo en lonjas y ya después este colocarle la salsa de base ok entonces vamos a colocar las papas yo les hice unos cortecitos a las papas para que ellas quedaran en diferentes tamaños o alturas y pudiéramos acomodarlas de diferentes tamaños o diferentes formas ok ese fue unos cortes nada más a los lados pequeños muy muy básicos ok vamos a colocar las papas los tomates Beatriz Castro que con qué tipo de salsa se puede acompañar ok la salsa que vamos a utilizar hoy es de tomate una salsa de tomate casé que ahorita les voy a explicar cómo fue que la preparé o igualmente puede ser una salsa de carne una salsa de vino tinto una salsa este de hongos por qué no hay diferentes opciones pero creo que la salsa de tomate es una salsa muy clásica que va con con el lomo fingido entonces por eso quise hacerla así con tomate que hay unas papitas más por acá los tomates pasenme un aderezo que tengo allá un chupón por favor ok ya tenemos la papa el tomate le vamos a colocar tengo también unas cebollitas que caramelice rostice unas cebollitas vamos a colocarle también acá unos gajitos nada más de cebolla caramelizada en la sartén con un poquito de mantequilla chef nos pregunta dulce maría la rejilla que usó se consigue en tips si señora la puede conseguir en cualquiera de nuestras tiendas tips viene con el accesorio abajo para retener líquidos y arriba trae la rejilla esa le sirve para deshidratar tocino para las piernas de cerdo para esto que hicimos hoy el lomo fingido también le va a dar muchos muchos usos diferentes porque la verdad que es múltiple para tostar pan hay muchos muchos diferentes procesos que se pueden realizar en esa bandeja entonces le va a ser muy funcional no le va a servir solamente para una cosa ok nos pregunta selena montero el video que ha grabado es que hasta ahorita lo encontré el video que ha grabado si señora y además vamos a postear la receta ya con todos los ingredientes el proceso de elaboración igualmente cualquier duda que tengan nuestros compañeros me las pueden hacer llegar y yo con todo gusto les puedo colaborar el aderezo que estoy utilizando es un aderezo de albahaca para las papas para darle un poquito de sabor un poquito de color y las hojitas de albahaca arriba que igual le dan mucha frescura a la preparación ok la salsa que hice el día de hoy es una salsa de tomate que lo primero que hice fue pelar el tomate agarro el tomate lo paso por agua con una forma de cruz en la cáscara la parte de abajo le retiro la base le hago un corte en cruz los coloco en el agua los paso por el agua más o menos unos 5 unos 30 segundos un minuto que la cáscara se empiece a desprender una vez que se desprende los rayo aparte hago cebolla ajo bastante aceite de oliva romero tomillo sofrío todo esos aromáticos incorporo el tomate y después tomate pelado en lata lo proceso un poco y lo mezclo con la salsa que estaba haciendo el tomate en lata lo que me va a ayudar es mantener este color este color tan vivo que tiene la salsa de tomate o el tomate pelado que mantiene un poco más la clorofila entonces nos da un color más apto un color más vivo para la salsa para resaltar más el platillo en este caso yo voy a utilizar solamente un rollo de esta manera y el platillo de hoy lo tenemos listo espero que les haya gustado la preparación de hoy antes les quiero mostrar como les comenté ahora al inicio los accesorios nuevos que nos acaban de llegar para las cocinas tenemos estos están para colocar las ipad para colocar tablets está súper súper para cuando estamos en la cocina poder ver o ir haciendo las recetas si tenemos este si estamos preparando alguna receta nuestra verdad nuestra web del youtube o queremos guiarnos o queremos escuchar música es un accesorio muy bueno para poder mantenerla en un solo lugar aparte de eso tenemos silpak para horno para poder este trabajar diferentes procesos de chocolatería o hacer papas o hacer wings para que no se nos peguen en la bandeja tenemos también este calentador de tortillas que es en hierro colado es un calentador de tortillas que podemos colocar en la parrilla y mantener caliente las tortillas panes o cualquier otro tipo de producto tenemos morteros también en madera que están súper súper bonitos tenemos también este accesorio que me pareció súper novedoso que es una base en la cual se colocan ajos se coloca cerveza y el pollo se sienta sobre la base y entonces todo ese vapor con el ajo y la cerveza me va a aromatizar el pollo internamente no sé si alcanzan a ver ahí en la imagen donde se colocan las cabezas de ajo en la base es una base de hierro es súper pesado se coloca sobre la parrilla con aceite hierbas aromáticas pimienta después le agregamos el líquido de la cerveza y como trae este hueco todo ese vapor va a ir aportando cocción internamente en el pollo y además sabor y jugosidad al mismo entonces creo que es un accesorio la verdad que vale la pena deseen la vuelta en cualquiera de nuestras tiendas recuerden San Pedro San José Liberia o Pavas y al inicio del programa o al inicio del video me estaban consultando de cómo había hecho la zanahoria este es el accesorio que les recomiendo para hacer unas lonjas finas de zanahoria de zucchini de papa de remolacha de lo que ustedes gusten es ajustable tiene diferentes grosores y les va a ayudar a hacer lonjas perfectas con un sistema de seguridad también para prensar el vegetal que vamos a cortar y que no vayan a sufrir un accidente con los dedos vean este otro accesorio también me pareció súper interesante que es un accesorio con el cual podemos mojar los chips de madera para agregarlos a nuestras parrillas después de que han sido enjuagados y de esa manera proporcionen mucho más humo o mucho más sabor a nuestra preparación tenemos este otro procesador de alimentos que es como un tipo cúter para moler ajo para moler semillas para moler granos para hacer este pesto para hacer salsas verdad licuadas sin electricidad para llevar a camping para llevar a diferentes lugares donde no tenemos electricidad nada más es de girar y tiene dos cuchillas tiene una cuchilla que es para emulsionar si tenemos que hacer un chantilly si tenemos que hacer una mayonesa y tenemos las cuchillas también que son de corte que las podemos utilizar para hacer las pastas que les acabo de mencionar salsas, ajo, pastas además tenemos este otro accesorio que después les vamos a estar presentando algunos productos que vamos a trabajar con él con el cual podemos sacar lonjas o podemos pelar por completo zanahorias pepinos rábano blanco remolacha y hacer como un tipo de pasta alargada como tipo raviol para poder hacer relleno o para hacer ensaladas o diferentes preparaciones les recomiendo mucho las los diferentes accesorios que les acabo de mostrar la verdad que están muy interesantes y esto es solamente una parte de los que tenemos nos llegaron también estos bowls para ensaladas en madera nos llegaron tablas también gruesas de madera para las parrilladas para las cocinas están muy 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 interesantes la verdad todo lo que nos ha llegado en esta última semana los invito por favor desen la vuelta en nuestras tiendas san pedro san jose liberia y pavas y por favor este cuéntenos y visítenos para aprovechar las ofertas que tenemos ahora de fin de año con un 70% de descuento en productos seleccionados muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por sus comentarios por sus este buenos deseos por medio de los videos y este les agradecemos mucho el seguirnos esperamos verlos las próximas semanas y estamos para servirles muchas gracias soy Eddie Villalta que esté muy bien y espero que les haya gustado el día de hoy el platillo